Mirá, me calcé la de Argentino Junior, la titular, la Umbro, que es sponsor técnico de los Bichitos de Paternal, tengo la roja y la suplente, la blanca, la histórica. ¿Por qué te cuento esto? Porque Argentinos lanza otro juego de camisetas, es con la que jugó el último torneo, y tiene varios detalles. Primero que no es la camiseta la clásica, la lisa, sino que esta hace referencia a la década del 90, cuando la tenía Adidas, y bueno, marcaron tendencia por este modelo de camiseta que en su momento fue furor. Bueno, ¿qué dijo Umbro? Vamos a relanzar un nuevo modelo también, imitando ese diseño. Y después tiene varios detalles, como primero el escudo, las estrellitas de los títulos que ganó, acá podés ver el logo de Umbro como producto oficial, y acá es un detallecito que sumo un montón para los fanáticos argentinos, que es el semillero del mundo. Sí, son el semillero, son la cuna de muchos cracks. Nada más que eso, contarte cómo Argentinos lanza la camiseta nueva con Umbro, pero con un detallecito que es el logo y el diseño que usaban en los 90. Gracias.